Para el Fai Clotin de las 11 vamos a necesitar dos salidas del placar, tres historias de pueblo y una docena de películas de mierda. Esto lo batimos con muchísimas dudas y directo al fuego durante un buen rato. Antes de emplatar agregamos una moraleja sin sentido. Ahora sí, tenemos nuestro Fai Clotin listo para comérselo todo entero. Fai Clotin, una receta secreta que te compartimos todos los días. C, Cacho Rubio, Carmen Barbieri, CH, Chota, Chepidito, D, Chota, 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 Chota. G, D, E, L, 10. Maradona, F, F, Ricardo, Farro, Monifazo. G, I, J, T, I, D, U. Dame la G, dame la U, dame la I, dame la D, dame la O. G, I, D, E, D, U. Es el mejor, el mejor, el mejor. Bueno, yo cuando me pongo un vestido de largo y la gente no me reconoce, le digo, le digo, ¿saben quién soy? ¿Yo? Soy la Barbie, la maestra de glamour. Yo no ando mucho de vestido, por eso. Vos, este hermoso Amecedario Soy la Barbie Empapada de glamour Te salpico todo a vos Yo me dorada de famosos ¡Guau! Pero que mañana ¡Ay! Por favor, y hoy A mí me encanta mucho contar mis historias Me encanta mucho narrar Narrar a mi estilo, tampoco me fui a hacer un curso De narración a ningún lado, ¿viste? La gorda fue a la Universidad de Narrología ¿Sos oradora? Oradora Que sonó raro, oradora Pero, bueno, sí, soy eso Pero lo que más me gusta a mí en la vida Es contarles una película ¿En serio? ¡Ay! A mí me encanta, me encanta Me encanta porque yo la veo desde mi lado Desde mi punto de vista Entonces me imagino cosas detrás de ella Que a nadie se le ocurriría Nada, a mí me encanta Pero la que más me gusta, así como en una época Me gustaba mucho, me gusta Y me va a seguir gustando Isabel Sarli Me gustaba su figura contraria Libertad Leblanc Su Nemesis Su Nemesis ¡Ay, ay! Amo, amo, amo Y ayer, en vez de buscando cosas paranormales en YouTube Ni nada, y algo por el estilo Y teorías raras Me encontré ¿Con quién? ¿Con qué? Con una película Que se llama La Venus Maldita ¡Ay, qué nombre! Con libertad Leblanc Y hoy contaremos Una película Se puede comer pochoclo Pochoclo, lo que quieras Papas con cheddar Y lo que se te Cante Papas con cheddar Por favor Este Nada Esta película no es argentina Pero es una coproducción Argentina México Ah, mirá Y la tenemos a la señora Libertad Leblanc En su apogeo En su belleza Tremenda Es de esas que se hacían para vender un lugar turístico Como una que trajiste vos Que era sobre Panamá Siempre acá te ponen un infomercial turístico Ah, hermoso Siempre, siempre, siempre Acá el infomercial turístico Ya te lo voy a contar Bueno Esta película se llama La Venus Maldita Es del año 1965 Tiene la friolera de 56 años Pero se ve impecable A todos que me la quieran pedir después Porque es maravillosa Se la puedo dar en YouTube El link de YouTube Y lo van a disfrutar Es una película que empieza con dos amigos Gustavo y Rafael Que no me pregunten Porque aunque le digan los nombres de los actores No los conoce Nadie Nadie Ya bastante me cuesta decir Libertad Leblanc Y que algún ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Son argentinos o mexicanos? ¿Qué? ¿Son argentinos o mexicanos? Son unos argentinos Pero no es ni conocido Creo que habrá triunfado en México Que no me preguntes el nombre ahora O sí Te lo puedo decir ya Se llama Guillermo Murray Ah, Guillermo Murray Guillermo Murray Y el otro ni Wikipedia tiene Se llama Héctor Godoy O sea, nada Bueno, van los dos En su descapotable Por la costa Y van a toda velocidad Como locos Dos amigos Prendidos Para la joda Llegan al hotel Shows Hay una cantante Beat Que canta descalza Que hace contorsiones Todo es una Una fiesta La mirada divina Divina, divina Se levantan dos minitas Se la llevan al hotel Uno de ellos Uno de ellos Llamado Gustavo Gustavo Es más retraído Y medio como que le cuesta Andar chapándose a una mina No es que sea gay Pero le cuesta Y soy más timidón 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 Y estos dos Bueno, están con las minitas Y lo más loco que la orquesta Que está en el salón de fiestas También debe tener Música que llega a la habitación Todo es hermoso Porque están bailando también En la habitación Con la música que está en la orquesta Nunca entendí eso La magia del cine La magia del cine Gustavo es medio pollera Pollera de la madre La madre que es pesada Pesada Y Rafael lo deja en la casa Su amigo Rafael El canchero El piola El playboy Lo deja Gustavo Que es medio retraído Lo deja en la casa Ay Y diciéndole Gustavo le dice ¿Querés pensar a saludar a mamá? Le dice No, no Yo me voy Me voy Lo deja en una mansión Rica Riquísima Hasta con leones en la puerta Todo esto es en Acapulco Por ejemplo Todo esto es en Perú ¿En Perú? Todo esto es en Perú Ok Y de un primer Y Riqui de un primer piso Todo sale Y entra Y la casa es barroca Barroquísima Y sale desde un balcón Mirando hacia la sala La madre Totalmente montada De peinado De peluquería Y le habla a su hijo Y le dice Esto ¿Te divertiste hijo? Si mamá Te dije que no me esperabas ¿Cómo quieres que esté tranquila Sabiendo que estás fuera de casa? Escúchame mamá Ya soy un hombre Y puedo hacer de mi vida Lo que me plazca Lo hago por tu bien Gustavo Tu sabes Lo hago por tu bien Lo hago por tu bien Ya estoy cansado De oírte repetir lo mismo Pues mientras Dios me dé vida Cuidaré de ti Pero no entiendes Que tengo derecho A vivir mi propia vida Dominaste a mi padre Y a mí me has dominado Desde que nací Pero esto se acabó ¿Entiendes? Música de tensión Se cae por la escalera Gustavo chicos Le da un surmenage Le da un surmenage Y la vieja Se queda mirándolo No es capaz de bajar Tres escalones de desesperación Y lo mira el hijo Cayéndose como loco Directamente Donde amanece En la clínica Donde cuando abre sus ojos Ve como a una princesa De Disney A Libertad Leblanc Montadísima De enfermera Como para una tapa De bow Tremenda He muerto Y estoy en el cielo Algo así Y se queda flasheado Con ella Y entonces se queda Solas con el doctor Y el doctor le dice Doctor El doctor le dice A Gustavo Gustavo Usted tiene esto Y le dice Gustavo Los únicos Que sabemos Lo que tengo Es usted doctor Se lo tengo que contar A mí No se lo cuente A nadie Le dice Que en su recuperación Va a necesitar Una enfermera Y quien va De enfermera Libertad Leblanc Que le pide Por favor Que tampoco le cuente El problema Que él tiene Entonces Nada Divino de la vida No quiere compasión ¿Cuál es el problema? No entiendo No quiere decir Que se está por morir Ah Para hacértela claro Porque es Problemón Vaya problema Mi amigo No quiere decir Que se está por morir Él está bobo con ella Y ella lo atiende Sin saber Lo atiende Como quien le da Una aspirina No sabe ni lo que tiene Él está bobo con ella La madre lo mira A los dos Madre posesiva Está mirando Cómo el hijo Mira a la enfermera La madre le dice No te conviene querido Somos una familia Bien Somos una familia Bien Y no es una chica Categórica Para nuestra familia Para que le dijo Eso con su rebeldía Se casa al otro día Desde la casa Y desde la cama Así nomás La madre mala La madre mala Malísima Ellos dos Son una pareja De cuentos Y ahí se viene Todo el informe Infomercial turístico Donde hay cena de boda Luna de miel En Perú Se casan Fotos Los acompaña un señor Coya Por todo No digas así Pero si era un collita Estaba vestido de collita Escuchame Es en Es en Miraflores Machu Picchu Miraflores Ah todos Todos en la misma ciudad Todo te muestran Se besa Lo loco es que Cuando llega el momento De intimar Se están chapando Los dos vestidos En la cama Eso por favor No quise Y Libertad Leblanc Era un lomo Para mostrarse Pero Anita En la cama Con él se aburre Duere Él duerme mucho Duerme mucho El otro día Van a pasear un barco Y ella totalmente tirada En bikini Y él totalmente Es muy putona Muy putona Putona Y él no le da ni pelota Ella tiene un ardor A la noche Salón de fiestas Bailongo Salen a bailar Y otra vez Se desmaya En el bailongo Él está Mal A punto muerte Madre esposa La madre esposa Llega la madre La esposa Y le preguntan Si es grave Pero el médico Como guarda secreto Dice No No Solo tiene que reposar La buena de la madre Que se la tiene guardada Explota con Anita Su nuera Mi hijo desde pequeño Fue delicado Y enfermizo Pero supe cuidar de él Hasta que usted Intervino en nuestras vidas Pues ahora Seré yo quien lo haga Soy su esposa Y más vale que se vaya Acostumbrando a la idea Sé que usted nunca me ha aceptado Pero pase lo que pase No logrará usted separarnos Usted no lo ama Se casó con él por interés Ah Es cierto Pero eso fue en un principio Lo acepta, eh Después Cuando me di cuenta Que realmente me amaba Que no buscaba en mí una aventura Bien Como tantos otros Que se me acercaron En tu cara, vieja Entonces empecé a quererlo ¿Viste? Miente Ay No lo amo apasionadamente Pero lo quiero Ah bueno Ah bueno, también Estoy dispuesta a ser una buena esposa Es más que mucho A hacerlo feliz A pesar de usted Ah A pesar de usted Y se va Una pregunta Libertad no sabía que él estaba a punto de morir No sabe nadie Solo el médico y él El médico y él Nadie más Qué secreto, hermano Un secretazo Y la vieja cuando se va a Libertad Le dice, acabarás por matar a mi hijo Ah En un momento Llegó un telegrama Donde quien llega a la casa Rafael Rafael el amigo De las andanzas Y todo eso Y él está mal Malito porque dice Ay, no lo podía recibir Porque si no lo voy a recibir Se va a ir a un hotel Y yo quiero que venga acá A dormir a casa Le dice a la mujer Anita Libertad Le dice No lo vas a buscar al aeropuerto Bueno, dale Voy en el auto Y se va montada de capelina Taller blanco Teta en bandeja A recibir a este chongo Que se parte de bueno Dios mío Se saludan Ay, ay La espera montada Ella con capelina Toda brutal Y nada Le besa La besa Porque hay que besar a la novia Porque es la novia de mi amigo Como la ve nerviosa En un momento Cuando va en el auto Le dice Quiere que maneje yo Porque ella ya estaba caliente Como una pava Cuando lo vio al chongo amigo Entonces en un momento Acomodada en la cinta Se acomoda en el asiento De la acompañante Toda estirada Pelo al viento Para dar efecto a cámara Toda brutal Mientras en la casa Mientras ellos vuelven De Seiza O de Seiza de Perú Está la madre Que mete púa Mete púa A su pobre hijo En la cama Y le dice Todo esto No quiero entrometerme En tu vida Gustavo Pero soy tu madre Y Y tu deber es Advertirme ¿Qué mamá? Dilo No te detengas Pues si no te moderas En tu vida matrimonial Puede costarte la vida Como si cogiera Todos los días Deberías haberte casado Con una mujer Menos bonita Oh Entre madre e hijo Hay asuntos Que ni siquiera deben mencionarse Claro Mi amor Ya que te negaste A acompañar a Ana ¿Quieres ordenar Que disponga La habitación Para Rafael? Siempre lo he hecho No necesitas Recordármelo Me encanta El tono De la madre Y de todos Yo amo Los tonos De la madre Es una actriz Argentina Llamada Berta Moss Ah es argentina Ella es argentina Argentinísima Berta Moss Pero hace un acento Hablan muy afectados todos Me encanta Amo amo Él ha penado por estar en cama Viene su amigo Todos alegría Alegría Yo estoy acá en cama Flaco Rafael no se quiere hospedar En la casa No que va a ser Porque ahora estás casado Le dice ¿Cómo me voy a hospedar En tu casa? Porque la vio a la mujer No se quiere Se la va a agarchar En cualquier momento Entonces ella Le insiste Y le insiste Y ella dice Que es la presencia La madre Dice su presencia Mala malísima La madre Su presencia le va a hacer bien A Gustavito Que está acá Mal 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 de la vida Le confiesa que tiene Un grave problema A su amigo Y tampoco le quiere decir A su amigo Y Rafael va como loco El amigo de Gustavo Y le pregunta A la madre ¿Qué le pasa a Rafael? Me preguntas ¿Qué es lo que tiene? Sí Un hombre de mundo Como tú Debería haberlo imaginado ¿Quién? Qué loca Lo que tiene mi hijo Lo que lo está matando Es esa mujer Su esposa No lo comprendes Ana se lo dije A Gustavo Esa Esa Es una mujer Insaciable Qué vieja Más mala Mala malísima No para Pero además ¿Qué sabe? ¿No? Que ella Porque perjuzga La ve linda Libertad Y nada Pero tiene razón Libertad Leblanc Y Rafael el amigo Sacan chispas Mirándose Están como locos Y el marido Que es un santurón Le dice La ve aburrida La mujer le dice ¿Por qué no van a pasear Con Rafael? Porque él sabe que está muriendo Le voy a ir Él sabe que está muriendo Él está como loco Me dice ¿Por qué no salen a pasear? Salí conmigo Ella que no No, que no Que sí Que sí Que sí Que sí Todo incómodo Todo incómodo Ella lo esquiva A él Ellas se toman un pisco Salieron Se toman un pisco Bailan a las 3 de la mañana Lo llevan a bailar Al enfermito Lo llevan a todo Rafael Lo sacan Lo sacan a bailar Rafael no da más Del coma lácteo Está como loco Dios mío Pero la suegra Mala mala Sigue metiendo púa Diciendo que su presencia Dio optimismo Ay que bien que viene Rafael a todo esto Le dio vida Y le piden que no viaje Quédate No se queda No se queda Él acepta Y Anita Libertad Le va mortificada Hasta que él para Y le habla A Rafael Le habla a ella Se hablan entre los dos Esta noche hicimos Lo que estuvo A nuestro alcance Para separarnos Pero parece que El destino se empeña En lo contrario Ana Ana Nacimos el uno Para el otro Puta madre ¿Por qué negarlo? Porque oponerse a lo que es superior A nuestras fuerzas Claro Esperen a que se muera el otro Porque no importan mis sentimientos Ni los de usted Porque mi deber de esposa Y su deber de amigo Nos obligan a ser leales a Gustavo Ninguno de los dos Somos culpables De habernos amado Desde el primer instante Es malo Rafael Tenemos derecho a la felicidad No importa el amigo Sacrificando a Gustavo Haciéndolo sufrir Alguien tiene que sufrir ¿Por qué tenemos que ser nosotros? Buena frase Lo que hace por un polvo ¿Por qué somos los más fuertes? ¿Esa es tu decisión? Un adulto es hecho Sí, sí Sí, Rafael Cuando te des cuenta De lo mucho que nos queremos Vendrás a buscarme Dicho y hecho Esta conversación fue al dope ¿Por qué? Porque por un lado está Ella desavillé fumando Mientras el marido está durmiendo Y por el otro lado El otro está en bata Fumando como loco ¿Para qué? En un momento se abre la puerta Del cuarto de él Entra y se lo come a Rafael De pe a pa Están muy Están todos divinos Se abre la puerta Se recontracomen Como que están muy libres Y la madre Una pregunta Una pregunta Sí, querido Rafael ¿Se huele toda esta situación? No No, Rafael No, el enfermo No huele nada No huele nada Boboncho Boboncho Porque está a punto de morir Si yo tengo un amigo lindo Medio, medio Como que ya estoy desconfiando Entonces Entonces en un momento Ellos están Ellos ya se habían ido A la cabaña De la familia Del que está por morir Y garchaba 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 A lo loco A lo loco Y en esos momentos de ausencia La madre Ni corta Ni perezosa Ni lerda Ni perezosa Ni lerda Ni perezosa Sigue metiendo púa Ana y Rafael Han tardado ¿No te parece? No creo ¿Por qué? Por nada Sin embargo Yo creo que salen Con demasiada frecuencia Yo mismo les pedí Que lo hicieran Ana necesita distraerse Ella no está enferma Como yo Claro En cuanto a Rafael Es mi amigo Y confío en él Y hace que Rafael Sería incapaz De traicionarte O de hacerte daño Ustedes dos Han sido como hermanos Desde pequeños Pero Pero en cuanto a Ana 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 es la mujer Que escogí para mi esposa Madre Es el pecado No lo olvides El amor Es tan grande De Rafael Que en un momento Lo ven tan bien A Gustavo Que dice Vamos a llevarlo A dar una vuelta Y se lo llevan A dar una vuelta En barco En un barco En el mismo barco Donde andaban ellos dos Al principio de la película Y se lo llevan En un barco En un barco Entonces Rafael Ve una tanza Dando vuelta Y dice Y si se la pongo De collar No me di No te cuento que Que lo No va que Le agarra la tanza Lo ahorca Él lucha por su vida Ella dice No, no lo hagas No lo hagas Se tiran los dos al agua Y lo ahoga Y no solo lo ahoga Lo deja atado A la tanza Una piedra abajo Del lecho del mar No Tremenda esta película Empieza a ahorcar La policía indaga Nada Medio como que no le quieren Porque los cepisan Y Anita que dice Anita Anita se hacía la tonta La estúpida Que fui cómplice Pero no quise serlo Viste No dice nada Callada Llega en la casa La madre está llorando Con el doctor Que le dijo El doctor le dice Es el destino Solo se adelantó un poco Porque el doctor dice Que le faltaban Dos meses Para morirse Pero escúchame doctor Que destino Este señor Tiene una tanza Está atada una piedra En el fondo del mar Pero no lo sabían No lo sabían todavía Esto lo vi yo en la película Entonces Entonces Le faltaban dos meses Para morirse Y los otros dos Tanto Libertale Blanco Como el chongo Rafael Se miran con un lugar Uy boluda Nos hubiéramos enterado Hubiéramos que se muera solo Viste Nos le hacíamos la vida negra Para que se muera más pronto Y listo El dolor de la muerte del hijo Hace arrepentirse a la madre Y le pide perdón Y le pide perdón a Libertale Blanco Porque pensó que no lo cuidaba Y a Rafael también le pide Por desconfiar de él Hasta que en un momento La vieja entra al living Y Libertale Blanco Con el otro le dice No tendías que haberlo matado Y la vieja escucha todo esto Y no va ¿Qué? Se desmaya Y le da una embolia cerebral Y queda Tullida En una silla Sin hablar nada Solo escucha Y ve todo Como el de Breaking Bad Que tiene una campanita Como el de la campanita Como el viejo Vendemerca Y la atiende el médico Queda paralítica Anita como enfermera La vieja se niega A tomar cualquier medicina De Anita La policía viene Y le dice Lo del hijo Que es un crimen Y los asesinos Y el cana Sabe toda Ya investigaron la vida De Libertale Blanco Y el chongo De las salidas Que cargaban en la cabaña De salir de la ciudad De todo De todo Entonces ellos Encontraron el cadáver Que lo ves al cadáver Y era como que había pasado media hora Había pasado días Y estaba fresquito 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 Ni un pez Ni un pez Ni un pescado lo mordió Nada Los dos como locos Atormentados por el amor Y el amor que se tienen La vieja Dejan a la vieja En la sillita de ruedas Con la puerta abierta De la casa Mala, mala Y se va en un auto Y no sé si contar el final Y ya si Ya llegaste a atacar A la voy A ver Contame el final Pone la pata En el acelerador Se abrazan Y se besan Y se besan Mientras El auto Está todo lo que da De velocidad Y el auto Cae Por un precipicio A los Hitchcock Así que Termina esta película hermosa Con que dieron su vida Por amor Ellos dos Y no podían cargar Se ilustraron al amigo Se ilustraron al amigo A la vieja La dejaron tuyida Pero es una película Se llama Si la buscan en Youtube Está La Venus maldita Y si no Algunos de gamba Buenísima De mis favoritas Es hermosa 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 Y el estilo De los años 60 Está Y se ve con un